¡Gracias! De mañana Muy buenos días Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy viernes Viernes 9 de marzo del 2018 Un día como hoy y nace un patricio en República Dominicana Francisco del Rosario Sánchez Gracias a Telenor, aquí estamos En nombre de todo el equipo de Telenor De todo el equipo de mañana Les damos a ustedes las cordiales bienvenidas Y gracias también porque nos permiten compartir Estas dos horas de trabajo con noticias locales, nacionales, internacionales Interesantes entrevistas, comentarios Todo el acontecer mundial en este mundo globalizado Gracias a Telenor Canal 10 Que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia de Hermanas Mirabal hasta Samaná Al Canal 14 con la novia del Atlántico, Puerto Plata Al Canal 41 con la olímpica ciudad de La Vega Al Canal 42 con la provincia de los minerales, Sánchez Ramírez Al Canal 17 gracias a Televiaducto con la provincia de los presidentes, Espallat, Moca Y para Estados Unidos en el 1014 y para todo el mundo, Telenor.com.do Un abrazo grande en nombre de todos nosotros, a los dominicanos que hacen honor a su terruño querido En otras latitudes del globo terráqueo, latitudes tan lejos como en Alaska Un abrazo inmenso a cada uno de los dominicanos que ponen en alto nuestro terruño querido Yo soy Fulvio Ureña y estaré compartiendo junto a ustedes este trabajo hecho especialmente para ustedes De inmediato darle la bienvenida a mi querido compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Francis Gracias Fulvio, buenos días, ¿cómo te amaneces? Muy bien Sí, luego voy a dar el parte de Metrología Gracias al Padre por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolvernos en él Yo soy Francis Rodríguez, agradecido de Dios y de ustedes porque nos permiten cada mañana entrar a sus hogares Aquí inicia de mañana Bueno, y compartir con usted el informe nacional de Metrología Hoy viernes, ya llegando el fin de semana Y la Oficina Nacional de Metrología, UNAMED, nos dice que para hoy hay un sistema frontal Y una vaguada prefrontal Van a provocar aguaceros dispersos y tronadas aisladas esta tarde y esta noche Y posiblemente en alguna zona empieza en la mañana como ha sucedido aquí en San Francisco de Macorís El oleaje en la costa atlántica regresa poco a poco a la normalidad Este sistema frontal que está localizado al norte Y la vaguada prefrontal se ubica hacia el este del país Estará generando condiciones de humedad e inestabilidad Incrementando la nubosidad en ocasiones Con aguaceros que podrían ser moderados Acompañados de tronadas aisladas Así como ráfagas de viento Especialmente en la tarde y primeras horas de la noche Eso es en las regiones norte, noreste, puntos de la frontera La cordillera central y setentrional En el litoral costero norte se observa un oleaje más o menos normal Por lo que la Oficina Nacional de Metrología UNAMET informa a los operadores de frágiles Pequeñas y medianas embarcaciones que pueden realizar todas sus operaciones La temperatura se va a sentir algo calurosa durante el día Debido a la incidencia del viento cálido del este sureste Se desprende de la tormenta fría allá en Estados Unidos En la parte norte un frente frío Que luego va a provocar más lluvia en el territorio nacional Y también traerá un poquito de temperatura más agradable En la noche y en la madrugada Estas son las condiciones de la Oficina Nacional de Meteorología Bueno, gracias Julio por tu informe de Nacional de Meteorología Fíjate, quiero dar una nota loctuosa Lamentamos el fallecimiento de la señora Antonia de la Cruz Paulino Ayer su deceso a las 2 de la tarde En su lecho familiar junto a sus hijos Nuestras condolencias formales a la familia de Jesús de la Cruz Doña Toña ha fallecido Nuestra vecina, nosotros tenemos más de como 20 años Siendo vecinos en la urbanización brugal Allí se tiene expuesta en su propia casa Nuestra ha sentido pésame a Don Mon Que es de los pilares de la urbanización brugal Y la verdad que estamos muy tristes por el fallecimiento de Doña Toña Antonia de la Cruz Paulino Cariñosamente Doña Toña Y a la familia de Jesús de la Cruz Nuestras condolencias Nos unimos al dolor de esa familia, Francis El Ayuntamiento está invitando a lo que se llama Cabildo Abierto Se va a celebrar el viernes 16 de marzo del 2018 En el Salón de Actos del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís A las 10 de la mañana Muy, muy interesante Ahí estará el Cabildo Abierto con todas las instituciones juntas de vecinos Participando en lo que serán las inversiones que se harán en esos lugares Bueno, pues hay que decir y señalar Que los Cabildos Abiertos son uno de los mecanismos Que tiene el Ayuntamiento y la nueva ley 176-07 En el entendido de la participación social en las tomas de decisiones Incluido que tenemos un reglamento Para los fines de abordar asambleas comunitarias Que al final se realizará un Cabildo Abierto o Asamblea General Para tomar allí las iniciativas más necesarias O para poner en orden de prioridad En otras palabras, las asambleas que se realizan en los diferentes barrios Eligen las obras que ellos más necesitan Y luego en ese Cabildo Abierto se ventilan Sí, correcto Ya este, no sé si tiene algún argumento Con qué objetivo se hace este Cabildo Abierto Porque esto se solicita por la Alcaldía Ante el Consejo de Regidor El Presidente y el Consejo fijan una fecha Y esa fecha se convocan a toda la población De San Francisco de Macorís Para fines de establecer un interés Ya sea particular o colectivo De esas comunidades ¿Para qué fecha? Para el 16 Este viernes 16 El próximo viernes Este viernes 8 A las 10 de la mañana En el Salón de Altos del Ayuntamiento Eso es importante Porque es una forma de democratizar y de aperturar La misma ley trajo como uno de sus innovaciones Era la participación social Y este es un mecanismo de que la sociedad participe En discusiones de temas perentorios Y que hacen necesario que los ediles Los ediles, perdón Los regidores Escuchen Inconjuntamente con el Consejo de Regidores El propio alcalde Para que escuchen a la población Francis, quiero comentar contigo Que hoy se celebra el 201 aniversario De Francisco del Rosario Sánchez Así es Hoy Y casualmente ayer, Francis Algunos senadores de Estados Unidos Estaban Si se puede decir Interrogando a la nominada La que puede ser Embajadora Del país norteamericano Aquí en el país Y una de las preguntas que le cuestionaron Que prácticamente no cuestionaron nada Fue una Saber si ella tenía El enfoque fue uno Que ella haría Con relación a la ley 168-3 Del Tribunal Constitucional Que puede hacer Y ella respondió Que de ser Embajadora aquí Designada embajadora Ella va a respetar los derechos humanos Y va a velar Que El contenido de esa ley Se cumpla Y se cumpla De una manera digna Que se le den A esos ciudadanos Su ciudadanía Su pasaporte Y todas sus Documentaciones Que requiere la ley Es decir Ahí se ve La importancia Que hay Con relación Al tema De la migración Haitiana En los países desarrollados En este caso Estados Unidos Importancia Para Inglaterra Para Francia Para Canadá Y en este caso Se reflejó La importancia Que le da Estados Unidos Al tema migratorio De los nacionales Haitianos Al Interrogar A la nominada A ser embajadora Aquí En República Dominicana Por su país Y la pregunta Estribó Vuelvo y repito Sobre La ley Del Tribunal Constitucional 168-13 La sentencia La sentencia Perdón La sentencia Entonces Francis Mira Yo te voy a decir Ahí Se puede ver algo Detrás de la cortina Y es la importancia De esa potencia Y el por qué Tal vez Aquí se ha dejado Hacer tantas cosas En materia De corrupción Porque también Han permitido Y han hecho Oídos sordos Y ojos ciegos A lo que está sucediendo En nuestra frontera Mira Ciertamente Que esto Ha gravitado En el ámbito Nacional Y precisamente En momentos Que el presidente Medina Toca el tema Migratorio Toca el tema De frontera Toca el tema De cumplimiento Y que Sabemos Se han hecho Esfuerzos Por reducir O por limitar La entrada De indocumentados Y que nosotros Hemos criticado Pero lo De esta señora La nominada O posible Nominada Es de nombre Eh Les voy a buscar Aquí dice Eh Bobin Bernstein Quien fue nominada Por el presidente De Estados Unidos Donald Trump Para ocupar El cargo De embajadora Y quien Advirtió Durante audiencia De confirmación Del comité Senatorial De las Relaciones Exteriores Del senado De ese país Que viene A república Dominicana A defender A los apátridas Ese fue El puntito Que al parecer A ella La han Mordeado Y quizás Le voy a dar Un compás De espera A esa Declaración Que es muy Probable Que con el Asedio De esos senadores Que son Líderes En esa En esa Comisión Se quiso Hacerla graciosa Para que fuera Seleccionada Por el Y no fuera Objetada ¿Me entiende? Porque Donald Trump No promueve Lo que promovía Obama Y los Clinton Y esta mujer No tiene ninguna Preparación Diplomática Y no conoce Realmente La realidad Dominicana Y la realidad Haitiana Ella es producto De una campaña Donde aportó Millones de dólares Y se ha ganado Lo que nos pasó A nosotros Con Obama Y el embajador Que vino Con su esposo Pero Francia Aparentemente Ya sabe Lo que está diciendo Bueno La prepararon Para que pudiera Pasar ese cerco Se veía muy serena Ahora bien Se veía muy conocedora Del tema De inicio Se quemó En la materia Para venir a un país Amigo Que le abriría Las puertas Ahora yo quiero ver Los pantalones De Danilo Medina Y del Estado Dominicano En su verdad De la planificación De la lucha O aplicación Del sistema Migratorio Dominicano Y la constitución A esa señora No se le debe De recibir En República Dominicana Y decirle A la administración Trump Que procure Enviar a otra persona Porque para los intereses Nuestros Ella es nociva Si es así Pero para Que nos entiendan Los amigos En que consiste La ley 168 La sentencia Perdón El tribunal constitucional Que ya lo explicamos 168-13 Específicamente Eso consiste En tal cosa ¿En qué consiste? Mira Esto consiste En una Definitiva Interpretación Y realización De la Constitucionalidad Dominicana Y que recoge Y advierte Al propio Estado De que Desde el año 1929 Familias Que Sin tener Registro En República Dominicana Vivieron Y se comportaron Como dominicanos Y que el Estado De forma irresponsable O por desconocimiento Le fue dando Oportunidad Incluyendo Cédulas Claro Que hizo La sentencia Que como Indemnización Directa Fue recoger Todos esos casos Y nacionalizarlo De forma Automática No de De quitarle Sigan confundiendo Sigan confundiendo Al mundo Y que pena Que nosotros Tengamos Tampoco Diplomáticos Que sepan Defender En el ámbito Internacional Nuestra bien Lograda Imagen De solidaridad Y de arrojo Cuando hemos tenido La necesidad Y esto es para Hacer un Un preámbulo O un corchete Entre lo que es La vida Patria De la República Dominicana Si esa señora Cae en esa habilidad De distorsionar Sus funciones Y la injerencia Aquí No la veo Con ninguna Identificación A favor del país Para nada Con ninguna Bueno Así iniciamos En de mañana Comentando cosas Interesantes De nuestra nación Y vamos a seguir Le dando Un día como hoy Que en el 2000 201 años Que nació Nuestro patrón 1817 Francisco Rosario Sánchez Y al reiterarse De la anexión A España Vino después Del exilio Y herido Fue fusilado En San Juan En San Juan En 1861 Así iniciamos En de mañana Manténgase ahí Que en breve Volvemos Hay más contenidos Aquí en la óptica Máxima visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al papacón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas Una montura De dos años De garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traga su seguro De cenaza Y te regalamos La montura Venga De verdad Que me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh, tan rápido Me entregan mis lentes Aquí En este año nuevo Tus lentes deben ser Nuevo Ven a la óptica Máxima visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado De gran porvenir Óptica Máxima visión Él aún no está preparado Para cosas de adulto ¿Por qué darle cosas de adulto? Nuevo nido crecimiento Bajo en lactosa Especialmente diseñado Para niños Que además de protegerlos Con el nuevo Advance Protectus Es más fácil de digerir Protegerlos Es darle la nutrición Que necesitan Nestlé A gusto con la vida Martín y Ana Disfrutaban amorosamente Sus cremosas habichuelas Con Dulce Carnation Todo iba perfecto Las miradas La complicidad El amor Hasta que llegó El último chin El último es mío El último chin es mío ¿De quién fue la idea Hacer la habichuelas? Mía fue la idea Llegó la temporada En la que harás lo que sea Por comerte hasta el último chin La temporada De las más cremosas Y sabrosas habichuelas Con Dulce Carnation Prepara las tuyas Porque no es lo mismo Sin Carnation Nestlé A gusto con la vida Ya tenemos la solución Para la inseguridad De su hogar Dele un toque de elegancia A sus puertas y ventanas Con los nuevos shooters Olvídese de los hierros Y barrotes Que nos hacía parecer Que estábamos Tras las rejas Ya no le temo A los ladrones Yo me siento seguro Con shooters caribe ¡Gracias! 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 Ya se acerca Lo que San Francisco Y toda la región Estaban esperando A partir de este 7 de marzo Comienza la gran reapertura Del nuevo supermercado Por venir Ahora más grande Con nueva imagen Nuevas áreas Más servicios Más variedad Y más barato Con la calidad Que tú mereces Celebramos junto al pueblo Con degustaciones Música en vivo E increíbles ofertas Por todo el mes de marzo Exclusivas Del nuevo supermercado Por venir La costumbre De vender barato En Aguarrandi Interpretamos cada emoción De nuestro pueblo Porque en cada temporada Damos lo mejor De nosotros Ya sea en nuestras pasiones Por el deporte Amor por el trabajo Y orgullosos De la generosidad De las entrañas De nuestra tierra Por eso ponemos A tu disposición Agua limpia Y pura Tratada con los más Sofisticados equipos En moderna planta De tratamiento Ahora presentando Nuestro nuevo galón Que conserva el producto Aún más saludable Porque estamos comprometidos Con preservar El medio ambiente Garantizando así El futuro De las nuevas generaciones Porque en Aguarrandi Somos el pueblo 809-290-3236 Aguarrandi Light La número uno En calidad La suerte El verdor El sabor La belleza Así es Supermercado Almanzar Tan nuestro Como las Guaranas La belleza ...continuar con nosotros de mañana, y aquí estamos Franci fuera del aire compartiendo algunos temas, específicamente el que estábamos tratando, porque es un poco contraproducente. La política migratoria dominicana en los últimos años no ha estado a los niveles que debe de estar, no ha estado rindiendo los frutos que debiera de rendir, entonces necesitamos por ende que la política migratoria dominicana esté bien definida, simplemente la ley, que se cumpla la ley, como se cumple en todos los demás países desarrollados del mundo, que se cumple con nosotros en Estados Unidos, en España, en Francia, en Inglaterra, en Suiza, donde quiera estamos. No podemos juzgar a Danilo Medina directamente en la debilidad que ha tenido, porque él es químico, licenciado, en área totalmente, diametralmente distinta a la del derecho, para conocer la constitucionalidad, pero si asumió y llegó a los niveles de ser el dominicano, entre sus iguales, que represente la bandera, tiene que conocer que la constitución no se juega, que no se juega, que eso es a cambio de mantenerse en el poder. Ese fue el ingrediente, y eso fue lo que le vendieron, pero compró mal. Bueno, Francis, todos necesitamos un auto, si tú necesitas tu jipeta, necesitas tu carro, Gordo Automol, ahí están todos los autos que usted quiera, todos los carros, todas las jipetas, recién importados, como nuevecito, con una exquisita atención de Gordo Automol, Gordo Automol, el dealer que llegó para montarte en la máquina que anda buscando, dale velocidad, y llégate a Gordo Automol, en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo, en el teléfono 809-294-3090, Gordo Automol, el dealer que te monta con calidad. Y ahí con ese encho de Gordo Automol, nos vamos a... Las noticias, ya se escucha, ya se escucha la música con Vladimir Paula, muy buenos días, Vladimir. Buenos días, mis hermanos del alma. Buenos días. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, Vladimir, aquí estoy esperándote. Hermano, ¿y tú? Bien, gracias a Dios, hoy viernes, inicio de fin de semana. Vámonos un poquito tropical, un poco más adelante, más... Cómo no, cómo no. Más raíz. Tú eres un experto en eso, Vladimir. Ay, ay, ay. Hola, Francis. Hola, hermano, buenos días. ¿Cómo estás? Adiós, las gracias. Bendiciones para ti, para los tuyos, para todos los noventanos que están en sintonía con nosotros. En el número uno, en de mañana. Miren, rápidamente al ámbito internacional. Mujeres marchan en México en contra de los feminicidios. Centenares de mujeres exigieron ayer una mayor atención gubernamental a los feminicidios y declarar alerta de género en el país al marchar en la Ciudad de México para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Trabajadora, trabajadora, con pancartas, con consignas, así se expresan, no más violencia, justicia para Lupita, entre otras, fueron las pancartas y las consignas. Escuchemos. ¿Qué es el feminicidio más que en Chihuahua? Chihuahua, en lo que es Ciudad Juárez, antes era Focorrojo y ahora es en lo que es el Estado de México. Ya no puedes salir de tu casa porque un carro lujoso te sube y nadie se da cuenta, piensan que es un Uber o piensan que es un familiar cuando no es así. Bueno, ahí están las manifestantes por allá en México, señores. Miren, en el ámbito nacional, a propósito del Día Internacional de la Mujer, muchas actividades en todo el mundo. Aquí en República Dominicana, el presidente Medina entregó la medalla al mérito a mujeres destacadas en nuestro país, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tal y como vemos las imágenes. ¿Y quién es esa rubia? ¡Ay, esa es Fafita! ¡Vírenla ahí! Recibió su medalla, señores. ¡Qué bueno, eh! Así que entregó la medalla al mérito a 13 mujeres dominicanas que han hecho aportes al país en renglones que van desde el campo hasta el ámbito profesional. Ahí están, señores, las féminas. ¡Miren a Fafita! ¡Qué linda Fafita! Recibió su medalla bien merecida. Vamos entonces a escuchar declaraciones. ¡Adelante! ¡Miren! Le digo que estamos completamente a su orden en Yuna. Cuando usted escuche que el lío se está botando, conan para allá para que me ayuden. Tenemos que deconstruir ese concepto de la mujer que tiene la sociedad por cultura. En el rescate que cuenta el Ministerio de la Línea Mujer y del 911, hemos logrado salvar la vida de muchas mujeres en todo el país. Ellas se atrevieron a usar el poder de su voz y fueron recibidas en nuestras tres casas de acogida. Pues ahí está. Vemos las imágenes de los nombres de esas mujeres que fueron, repito, en el día de ayer condecorada. Bien recibido el reconocimiento para esas féminas de nuestro país. Miren señores, ya pasando al ámbito local, regional, comenzamos por la noticia del momento. Aquí en San Francisco de Macorís, trasladan al Palacio de Justicia en la tarde de ayer el tío de Marlo Martínez, señalado, vinculado también en el caso del asesinato de Emely Peguero. En la tarde de ayer fue apresado, bueno, y trasladado aquí a San Francisco de Macorís, luego de haber sido apresado en el aeropuerto internacional de las Américas, el hermano de Marlo Martínez, o el tío, mejor dicho, el tío de Marlo Martínez, hermano de Marlin Martínez, trasladado aquí al Palacio de Justicia para ser interrogado en torno al caso del asesinato y encubrimiento del cuerpo del adolescente Emely Peguero. Vemos imágenes en el momento en que llega a la Fiscalía Henry Martínez, quien también tío de Marlon. Ahí vemos las imágenes, señores. Hay que decir que tras ser apresado, identificado por los agentes de la Dirección General de Migración, tras ingresar al país procedente desde la ciudad de la Florida, específicamente del estado de la Florida, en los Estados Unidos, sobre este hombre pesaba en su contra una orden de captura internacional emitida el 26 de septiembre del 2017 y que fue notificada a la Interpol tras el criterio de oportunidad que le fue favorecido a Bolívar Ureña, el poli. Ahí están las imágenes en momentos, repito, en que fue trasladado en la tarde de ayer aquí a San Francisco de Macorís, Henry Martínez, hermano de Marlin Martínez, vinculado, acusado también de algún tipo de vinculación en ese asesinato. Ahí están las imágenes. A propósito de ese mismo tema, vamos a ver qué nos dice el fiscal titular de Duarte sobre el apresamiento de este hombre. Adelante. Bueno, ya esa persona está en la Fiscalía de San Francisco de Macorís, fue ingresado a la carcelita, y en las próximas horas el Ministerio Público va a estar definiendo su situación jurídica con relación al caso de la muerte de Emilio Carmen Peguero. ¿Dónde fue apresado? En el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. ¿La participación de este magistrado en este caso? Eso es lo que el Ministerio Público en las próximas horas va a determinar. Bueno, ahí están las declaraciones del fiscal titular de Duarte, Regis Victorio, a referirse al apresamiento en el Aeropuerto Internacional de las Américas cuando penetró en el día de ayer procedente desde la Florida, Henry Martínez pesaba una orden internacional de captura sobre el mismo. Miren, continuando con las noticias, Día Internacional de la Mujer fue celebrado aquí en San Francisco de Macorís, también con una actividad realizada en la Catedral Santa Ana, donde mujeres destacadas de San Francisco de Macorís en todos los ámbitos, ahí está, participaron de esa Eucaristía, acompañada también de otras personalidades. Vamos a escuchar porque nosotros le cuestionamos a esas mujeres sobre las políticas que ellas entienden que el Estado está realizando a su favor. Vamos a escucharle. Adelante. Tenemos desde el Ministerio de Educación la creación de las mesas de género que se están creando en todos los distritos de la República Dominicana para que desde allí, junto con las autoridades, se realizan acciones que vayan en mejora de todo lo que tiene que ver con la preparación. Se están aplicando políticas, aunque podemos decir que no son las suficientes para que cese la violencia, la delincuencia, que cese la discriminación. Pero todos debemos de trabajar para que esas políticas sean... se cumplan, no se necesita de un mayor presupuesto, porque vemos que cada día, especialmente aquí en San Francisco de Macorís, cómo aumentan los feminicidios, cómo aumenta la violencia. Entonces se necesita que se invierta en programas de prevención para la erradicación de la violencia intrafamiliar en sentido general. Ahí está, señores. Miren, el director regional de migración dice que continuarán los operativos de desalojo contra los haitianos que ocupan los espacios públicos y privados. Escuchemos. Nosotros hemos estado trabajando en base a la ley y en base a los derechos humanos también. Nosotros en ningún momento se agreden, se hace nada en contra de las normas. Y yo creo que no, todo ha ido transcurriendo como debió haberse hecho hace años. Yo siempre solicité que esas casuchas había que destruirlas por la razón de que ellos vuelven y la ocupan y a veces vienen con más. Tú sacas 10 y llegan 20. Sí, los operativos van a continuar porque tenemos que mantener las áreas desocupadas. Si tú te les descuidas, ellos vuelven y hacen su casucha, hacen su cosa. Estaban las declaraciones del representante ya de este asunto haitiano sobre esos operativos. Denuncian hoyo en la entrada del sector Ugamba, o mejor dicho, una zanja que se ha generado. Miren, Inapa debe de tomar en cuenta esto. No es la primera vez que esto ocurre en unas calles de San Francisco de Macorís. Aquí todas las calles principales de San Francisco de Macorís tienen una zanja. Inapa hace una excavación para solucionar una avería o para conectar una tubería y dejan el problema. En esa zanja que está ahí en la Avenida Libertad han caído varias personas, específicamente motoristas. Vamos a ver por qué hay una denuncia en torno a esa zanja en la Avenida Libertad próximo a la entrada de Ugamba. Adelante. Ese hoyo que ustedes ven ahí lo hizo Inapa atento a ellos porque le ofrecieron 500 mil pesos para llevar el agua al edificio nuevo que hicieron ahí arriba. Entonces ellos no están midiendo las consecuencias de lo que está pasando en la Avenida Libertad porque hay muchas personas que están teniendo accidentes a través de ese hoyo. Así que Inapa, que se pongan los pantalones y que vengan a arreglar eso, que le echen la talvia. Ayer fue cuatro accidentes que pasó ahí y don Alex no hace cara de ver ese hoyo ahí. Que vean que los responsables de ese hoyo aquí que diario, diario hay cuatro y cinco accidentes ahí. Aquí no hay síndico, no hay nada. Algo está a pintar el estero aquí en San Francisco de Macorís. Eso está mal hecho ahí porque ese hoyo está muy, muy incómodo para pasar por ahí. Sí, han chocado varios ahí. Bueno, señores. El hoyo, la zanja, hay que cubrirla. Inapa debe de ser un poco más, ¿verdad? Tener más precaución con esto. Miren, médicos del Hospital Seguro Social aquí en San Francisco de Macorís se oponen a la instalación del Centro de Coordinadores de Respuestas de Urgencias, Emergencia y Desastre, el CRUE. Se presenta a instalar por allá en el Seguro Social y los médicos están rechazando esto. Ahí está. Vamos a escuchar sus declaraciones. ¡Adelante! El objetivo es establecer el centro del COE, ¿verdad? CRUE. CRUE, CRUE, OK. CRUE. Se van a utilizar tres consultorios de lo apenas seis consultorios que tenemos en este centro. ¿Ustedes se imaginan? De seis consultorios se van a tomar tres. Y entonces, ¿qué vamos a quedar nosotros? Entendíamos que si el Estado tomaba los hospitales de Seguro Social iban a estar mejores que como estaban anteriormente y parece ser que la cosa es diferente. Lo que sí nosotros nos hemos extrañado es que hayan comenzado a tomar disposiciones dentro del hospital sin consultar a las autoridades del hospital y también a los médicos del hospital y a todo el personal porque eso es lo que crea incertidumbre. ¿Se oponen a que ocupen esos espacios? ¿Se van a eliminar tres consultorios para instalar el CRUE? ¿Qué dice entonces el director regional de Salud Pública sobre esa situación? Porque es una disposición del Estado la instalación del CRUE en el Seguro Social. Escuchemos. Hay una serie de rumores empezando con que el hospital se va a cerrar con que el personal va a ser reubicado. No sé con qué intención malsana a alguien o personas de aquí han esparcido los rumores. Lo que sí es cierto es que hay una disposición del Ministerio de que lo que es el Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias Regionales viene a San Francisco. Esa es una disposición del Ministerio del Servicio Nacional de Salud y es una política de Estado. Si a eso nos oponemos entonces nos estamos oponiendo a la salud del pueblo y a la atención de la calidad que merece la gente. Aquí está aclarada la situación por parte del Dr. Ángel Federico Garabó. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos agua randilal 100% purificada con sistema ósmosis tan dominicana como tú. Comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno en preferencia de todos los nordestanos es agua randilal. Exquisita, señores. Ahí, ahí. Se le hacía merengue del pueblo. ¿Qué trajo, Vlad? Se le hacía merengue del pueblo. ¡Súbelo, Raffelito! ¡Ay, Julio! ¡Ahí va! Con esa chulería Marilito, bueno, yo estoy haciendo todo que tiene la compañía ¡Ay, qué chula! Se queda en la espaldita ¡Ay, qué chula! La espaldita Globito y la minifalda que vinieron en esa época originaron esa canción. ¡Píreselo tú, sube, Raffelito! Yo lo estaba en esa época. ¡Súbelo, Raffelito! ¡Súbelo! Yo no me acuerdo. Con coco. Escuchen esto. Escuchen a Pocci. Cuando tú te lo pones lo sigues en la esquina te lo llevo en todo y tras de ti caminas ahí no te la caminas déjate la espaldita ¡Nasi! ¡Dímelo! ¿Quiere sube, Raffelito? ¡Súbelo, Raffelito! ¡Eso! ¡Ay, qué chula! ¡Te quiero, mamacita! ¡Ay, qué chula! ¡Te queda la espaldita! ¡Ay, qué chula! ¡A revolucionar el merengue! Vino la espaldita vinieron la espaldita Globo la minifalda y viene ese merengue. ¡Eso es merengue! Pero óyeme, bien pegado. ¡Francis, Julio! Siempre se le ha atribuido que Pochi Familia fue quien inició lo que se conoce como merengue de calle. Pero ese merengue de calle que hacía Pochi Familia en aquel entonces ¡Limpio, bonito! Tenía buena interpretación ¡Buena música! Tenía buena música y eran frases que no eran ni buen contenido ni maltrataban ni humillaban a la mujer ni incitaban a la violencia. ¡Súbelo, Raffelito! ¡Me voy! ¡Feliz fin de semana! ¡Gracias! ¡Súbelo! Oye, pero propicia para viernes Tremendo merengue Para viernes Muchas gracias, Raffelito y si tú quieres un carro una jipeta como nueva para irte con ese merenguito ¡Ay, qué chula! Te queda la faldita ¡El Gordo Automall! ¡El Gordo Automall! Es el dealer que llegó para montarte y montarte bien en la jipeta que tú estás buscando en el carro que tú estás buscando ¡Vaya y dele velocidad! A la avenida Antonio Guzmán Fernández y encuentre al Gordo Automall teléfono 809-294-3090 Gordo Automall el dealer que llegó para montarte bien y con esa jipeta y con ese carro le damos la bienvenida con el merengue con esa faldita con esa faldita y la flaca sube la otra chingla no seas tan gaño que hoy es viernes hoy es viernes flaco sube la faldita Raquel buenos días muy buenos días Diego el merengue el merengue ven acá por Dios el merengue el merengue el merengue lenguaje nuestro idioma es tan rico no podemos equivocar sube lo flaco bueno hoy es un día especial donde conmemoramos el natalicio de uno de nuestros padres de la patria Francisco de Rosario Sánchez que nació un día como hoy pero en 1817 ahí está la faldita que tanto se pegó y que tanta alegría llevó a mucha gente y si estoy 100% de acuerdo con lo que decía Vladimir que contenido y que forma de como alegrar la vida a la gente con esos merengues de calle sin ofender sin agredir verbalmente a la mujer sin utilizarla como objeto sexual la mujer tiene todo el derecho de vestir como le dé su gana claro es su responsabilidad sobre todo si son adultas y nadie tiene el derecho de ofenderla por la forma en como vistan claro hay lugares que usted tiene hay código de vestimenta que usted no puede ir de otra forma como a una iglesia y a una playa usted no puede ir a la playa a bañarse en un jean largo pero no puede ir a la iglesia con una mini faldita esa es la de la Coco Bank por supuesto hay código de vestimenta para cada ocasión y ese merengue nos recuerda a esos años hermosos los tuyos ¿verdad Francia? tú lo bailaste mucho definitivamente me gustó sí nosotros tuvimos en los años 80 pudimos disfrutar en la adolescencia y camino a la universidad toda esa sana toda esa definitivamente ahora como han cambiado los tiempos lamentablemente en algunos aspectos para mal en materia de avances tecnológicos oportunidades ha habido mucho pero en valores hemos retrocedido y precisamente por eso Raquel las mujeres siguen protestando en todo el mundo en todos los países y en el parte noticioso vimos como protestan en México las mujeres mexicanas que las mujeres mexicanas son víctimas de mucha violencia mucha violencia hay estados en México en México donde se registran los mayores niveles de violencia del mundo en lo que respeta a México y una forma pacífica como siempre destacamos este tipo de protesta con caminatas con pancartas maquillándose simplificando el mensaje que quieren llevar a la sociedad pidiendo respeto a los derechos humanos que son los mismos los de los hombres y los de las mujeres son los humanos entonces no entiende por qué tal discriminación y por qué hay que matarla insisto esa persona que dice quererte en un momento entonces luego te asesina fueron muchos los países que ayer enarbolaron la voz de la lucha de la protesta recordando las reivindicaciones y las más de 100 mujeres muertas en fábricas textiles en Estados Unidos que dieron al traste claro la cronología la compartimos aquí antes de ayer con la participación de las rusas también exigiendo en toda parte del mundo exigiendo derechos igualitarios a partir del 1975 entonces es que la ONU declara y comienza a celebrarse el 8 de marzo y internacionalmente y aquí Raquel apresaron en el aeropuerto internacional de las Américas a Henry Martínez hermano de Marlin Martínez cuando se quiere él tenía una orden de arresto por la Interpol una orden internacional ¿a qué viene el país? él estaba en Miami no, no, no él estaba en Miami él debió evitar que lo arrestaran y llamar y decir yo voy yo me voy a poner a disposición si no tengo hecha en el pecho en el caso como decimos los dominicanos que no tiene hecha no tiene sospecha y mira como coincide él debió ponerse a disposición mira como coincide con lo del boli el boli negocia con la justicia no, no es coincidencia pero espérate espérate no, la llegada es la llegada ¿a qué vino? es la llegada que ahora ahora me pregunto ¿a qué vino? ¿y si vino a resolver algo? ¿tú me entiendes? al boli hay que protegerlo claro porque aquí no existe un mecanismo que el Estado le proporcione a testigos importantes la seguridad necesaria esperamos que el boli esté bajo custodia cuando esté fuera y desde el principio se está diciendo ¿ustedes piensan que él vino a terminar algún trabajo? desde el principio desde el principio se está diciendo uno se imagina cosas como desde el principio se está diciendo que ese señor Henry Martínez estuvo involucrado en todo el proceso en el proceso que se dio en ese fatídico hecho pero la procuraduría bueno el ministerio público no había revelado dato del nombre de él hasta hace pocos días cuando se conoció también el acuerdo con el boli ahora yo insisto él debió ponerse a disposición y si no tiene ninguna participación en el hecho entonces hubiese sido lo mejor para evitar este malestar de que te arresten llegando al aeropuerto o sea es incómodo si él no tiene participación debió ponerse lo que indica entonces hay mucha lectura que darle posiblemente la tenga hay otro ingrediente él tiene doble nacionalidad en este caso con doble nacionalidad va a tener un trato un poco más respetuoso eso se da el trato debe ser igualitario eso se da bueno la nacionalidad de origen que él disfruta es dominicana tengo entendido claro y es la base y él entra no como norteamericano o quizá intentó entrar como norteamericano pero el dominicano también puede entrar con su pasaporte dominicano ok lo importante es que ya está detenido y que tendrás que hablar y decir y el fiscal reyes victorio dijo que la justicia va a determinar los pasos a seguir con relación a este caso que se está dando el apresamiento ayer en el aeropuerto internacional de las américas de henry martínez hermano de marlin martínez que importante es ver desarrollarse de forma directa y darle seguimiento al caso emely y ver lo que está en una etapa de próximamente recibir la información o la noticia de que ya se están formulando cargos precisos contra marlin contra marlon y posiblemente contra este el hermano de marlin martínez hay algo que la noticia trajo también hablando en otro orden en otra de las informaciones de la sociedad de la localidad de san francisco de macorris y es el tema del hoyo que hay en la libertad en la libertad camino o entrada de jugamba hay otro cerca de la casa del queso también es tradicional que la brigada que opera en inapa haga trabajos personalizados que nada tiene que ver con la oficialidad de su función cuando habla que es inapa que está trabajando porque eso se maneja de otra forma pero el ayuntamiento no puede mirar hacia el otro extremo cuando estos cuando estas brigadas están abriendo hoyos en la ciudad para conexión por necesidades que tengan la población eso tiene un protocolo y yo estoy llamando a planeamiento urbano a nuestro amigo Elías que precisamente ayer tuve la oportunidad de hablar con él y está haciendo un gran trabajo pero obras públicas también y los inspectores están para vigilar de que los bienes públicos municipales no se deterioren porque un grupo una persona tenga un interés eso tiene una multa de 100 mil pesos a quien abre y no repone yo creo que es preciso que a esa edificación que fue favorecida con este trabajo de cruzacalle se le debe intimar con una multa de 100 mil pesos porque si no los reponen como es el caso del protocolo que yo me refiero está inmediatamente es pasible de una multa del ayuntamiento que tiene una resolución de la sala quiero recalcar para proteger esto quiero recalcar que son dos lugares rompieron en dos partes rompen a la entrada de Ugamba y rompen también cerca de la casa del queso dos lugares que tienen la avenida rota en dos lugares mal hecho incluyendo que esa vigilancia que yo me refiero que sabemos ha sido tradicionalmente un poco precaria para que son los inspectores del ayuntamiento los departamentos tienen que salir a hacer su trabajo no es esperar solamente en oficina y es verdad que han deteriorado en muchos puntos de la ciudad estas brigadas y ellos saben porque Luis me conoce me conocen todos los choques que teníamos cada vez que yo lo encontraba no que tenemos permiso no es que el ayuntamiento ha debido de estar presente vigilando que ellos concluyan y terminen como ellos se comprometen para lograr un permiso es de reponer tal cual originalmente estaba claro por otra parte aquí en San Francisco de Macorís van a seguir los desalojos van a seguir los desalojos a los ciudadanos indocumentados que se encuentran ocupando solares baldíos propiedades privadas eso lo dijo el encargado de asuntos haitianos esto va a continuar aquí en San Francisco de Macorís y casualmente hoy hay causa bueno hoy está pautado para las 9 de la mañana en la segunda sala de la Cámara Civil de Duarte del juzgado el recurso de amparo es un recurso de amparo por el grupo de ciudadanos haitianos que se sienten lesionados en sus derechos fundamentales porque el amparo lo único que prevé es la protección efectiva de los derechos fundamentales del ser humano y entre ellos hay derechos colectivos de tercera generación como se ha constitucionalizado o se ha establecido que tiene que ver con la comunidad también es decir tanto urbanizaciones Caperuza 1, 2 Campo Fernández Brugal El Silencio La Andújar todas las urbanizaciones han estado afectadas de una de asentamientos irregulares los cuales las autoridades han debido de corregir o de evitar y muchas veces como decía el encargado de asuntos haitianos de migración se quitan y vuelven lo hacen y vuelven y lamentablemente hay que decirle a la población que se trata no de derechos fundamentales propiamente que la ciudad y los derechos colectivos también están en contrapeso porque quien compra en un proyecto de urbanización es con el objeto de una inversión para hacer su casa y este también ciudadano aspira a disfrutar a plenitud con un medio ambiente y un medio ambiente socialmente viable sin que a su alrededor se creen cinturones de miserias que a la vez no poseen condiciones mínimas para sostener una familia en una casucha que demanda esa familia servicios básicos de salubridad agua sanitario techo energía eléctrica agua pero que pasa pasa que hay mucha irresponsabilidad por parte de los empresarios y también los dueños de los terrenos y muchos cuando están construyendo entonces requieren de los servicios de estos ciudadanos haitianos y luego los dejan estabilizarse dentro de la finca o del terreno donde están construyendo y luego entonces lo dejan vivir ahí se convierte ya una vecindad y luego no pueden con ello pero hay mucha irresponsabilidad primero quiero abusarlo porque me va a cobrar menos que el dominicano para la construcción de mi casa del edificio de la obra que sea y luego entonces quiero sacarlo y explotarlo de la fuerza creo que hay una actitud de irresponsabilidad muy grande por parte del empresariado y del gobierno como tal aquí hay que hacer cumplir la ley claro está sin violentar derechos humanos por otra parte Raquel las mujeres de San Francisco de Macorís se hicieron presentes en la catedral si ayer hubo una eucaristía de conmemoración de conmemoración del día internacional de la mujer y vimos las principales damas de San Francisco de Macorís mileris núñez el ministerio de educación estuvo presente la madre de Francia también estuvo ahí así es el ministerio de educación completo pero observo observé que en todos sus pronunciamientos estaba la solicitud el pedido de que se cumplan las leyes con las mujeres que se proteja a las mujeres que fina el feminicidio es una constante en eso porque se siente la mujer desprotegida se siente la mujer sola en esta batalla y no debe de ser así la mujer debe de estar debemos de estar todos juntos en esta batalla tan tan necesaria de reducir evitar a lo mínimo ojalá sea cero que no haya más feminicidio en nuestro territorio así es en ese escenario y también igualdad de oportunidades por supuesto que la función que hagan las mujeres pues también se le pague igual como si fuese un hombre porque es la misma que hace en muchos casos hombres y hay diferencia salarial y no debe ser en esa misma actividad fue realizado un homenaje póstumo en memoria a Olimpia Grullón Paredes Carmen Carmen Dolores Olimpia Lujón Paredes ella trabajó mucho en el materia de educación y así le recordaron sus hijos recibieron el reconocimiento ella trabajó en el liceo Ercilia Pepín y otros centros fue destacada y sus valores ahí en esa actividad reconocidos por ser una mujer que buscaba la armonía la definieron como responsable sencilla cumplidora de su deber solidaria trabajadora líder maestra así es que enhorabuena que bien que la reconocieron aunque póstumo a mi no me gusta hacer reconocimiento póstumo me gusta en vida que la gente se entere pero los familiares se llenan de orgullo de ver que su ser querido todavía le recuerden por los valores que tenía así que enhorabuena ese reconocimiento a la ilustre maestra Carmen Dolores Olimpia Grullón paredes bueno con esto creo que que se cierra el ciclo de celebraciones del día de conmemoración de conmemoración sí porque fueron producto esto viene producto de unos hechos y muerte y dolor así es pero por qué digo esto porque no se debe circuncribir a estas conmemoraciones cada año a ese tipo de actividad a mí se amasa es decir hablar lo mismo y ponernos como funcionarios como ciudadanos de cara a cara y vernos que estamos compartiendo los mismos criterios respecto a ese día y que nos comportemos totalmente diametralmente opuestos o distintos en la casa en la oficina y en nuestro comportamiento en la calle me refiero a nosotros los hombres así es existen múltiples situaciones yo no quiero un día yo quiero los 365 nosotros podemos admitir o admitimos que tenemos múltiples situaciones por las cuales pasamos durante todo un ciclo de nuestra vida y por eso es que yo muchas veces pido a Dios y lo digo público dotame de inteligencia emocional para poder yo afrontar cualquier situación de ira claro porque es una reacción de chispa pero de ahí depende la armonización y comportamiento nuestro hombre y mujer en una sociedad en desarrollo bueno con lo contrario estamos haciendo esfuerzos vanos bueno aprenda a ser hombre respetando el derecho también a la mujer y a sufrir los embates aprenda a ser hombre aprenda a ser hombre sea responsable y asuma cuando usted no logre convencer de forma como nosotros los hombres vamos aprendiendo en la vida suelte eso nos vamos a una pausa señores retornamos de una vez tomás aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al capacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traiga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga la verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevos ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle castillo esquina de cruz frente al supermercado gran porvenir óptica máxima visión el ministerio de industria comercio y mi pymes como parte integral del proyecto república digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de mi pymes hidrocarburos y almacenes generales de depósito entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el ministerio de industria comercio y mi pymes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país ministerio de industria comercio y mi pymes martín y ana disfrutaban amorosamente sus cremosas habichuelas con dulce carnation todo iba perfecto las miradas la complicidad el amor hasta que llegó el último gin el último es mío el último gin es mío ¿de qué fue la idea de hacer la bichuela? mía fue la idea llegó la temporada en la que harás lo que sea por comerte hasta el último gin la temporada de las más cremosas y sabrosas habichuelas con dulce carnation prepara las tuyas porque no es lo mismo sin carnation Nestlé a gusto con la vida ahora en al haber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional jumbo casa cuesta juguetón bebe mundo tiendas alis los palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de al haber para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes al haber rd al haber asociados con el servicio yo me pregunto en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó kiwi rk 150 un motor muy superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando te vayas a comprar un motor de respeto compre un kiwi rk 150 no compre burro ni banco representa y distribuía por moparinza si compra un kiwi te lo garantizo yo que edite un palo permíteme mostrarte por qué somos la cadena de gimnasios más importante del mundo si buscas rutinas hechas a tu medida tendrás a tu disposición un grupo de entrenadores personales certificados y altamente capacitados y para completar tu experiencia disfruta de nuestras clases grupales ahora ya sabes por qué somos Gold's Gym Palmares aprovecha nuestra oferta 50% de descuento en la inscripción y reinscripción conoce tu propia fuerza durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores en tecnología aplicada a la salud tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral Calle San Francisco Esquina Infer Telefono 809-588-2596 San Francisco de Macorís Confié en manos expertas y profesionales para este tratamiento de rejuvenecimiento facial usando ácido y alurónico un procedimiento sencillo sin bisturí sin dolor y que no inflama y lo mejor de todo con resultados inmediatos Estoy en las mejores manos con la doctora Yadira Olivares Gracias al Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty por cuidar de mi cara y de mi cuerpo Gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana Tengo una primera visita aquí en el día de hoy en este viernes inicio de fin de semana y bueno nos referimos a Indiana García y a Francisco Duarte que vienen de la iglesia de una de las iglesias de acá evangélica de la República Dominicana y vienen a presentarnos esta propuesta esta actividad Cumbre Apostólica y Profética Mundial uniendo a los Padres de la Tierra de República Dominicana para que ellos nos cuenten más detalle de este importante evento les damos los buenos días bienvenida Indiana buenos días Francisco Buen día muchísimas gracias por la invitación y por el espacio ¿verdad? Indiana García Francisco Duarte me dicen vienen de las Guaranas si somos de las Guaranas de la Iglesia de Avivamiento del Gran Yo Soy estamos en representación de nuestra pastora Ana Rosa Hernández quien pues nos ha enviado y nosotros nos sentimos bien regocijados en el Señor porque uniendo a los Padres de la Tierra esta cumbre no es cualquier cumbre estamos hablando de hombres que están engendrando por medio de la palabra y que necesitan direccionamiento necesitamos no solamente tener esa unión vertical sino también como hablábamos horizontal o sea que en esa unidad es que se va a ver que verdaderamente somos discípulos de Dios como dicen Juan 17 Danielista Fran este esta actividad está dirigida a qué tipo de personas si realmente el propósito de esta actividad son para hombres cristianos son para ministerios son para pastores líderes de las iglesias porque el propósito y lo habla claramente la actividad es uniendo los padres de la tierra es uniendo los hombres de Dios hombres que han entendido realmente el propósito pero el propósito realmente no simplemente es para afectar la comunidad cristiana sino que esto también afectará a la sociedad pero pueden ir también las mujeres que quieran ir si claro es algo abierto porque es totalmente gratis y los hombres que entienden claramente este objetivo de unirnos realmente va a ser algo efectivo simplemente no cristianos sino los hombres que entiendan la comunidad la publicidad que ustedes han preparado hablenos del invitado especial el apóstol Alberto Villanueva quien es y bueno y el pastor Sisto Castillo también que estará si el apóstol Alberto Villanueva es argentino pero reside en España porque su cobertura su iglesia está en España y a nivel mundial tiene cobertura o iglesias es decir que estará con nosotros y será un honor un hombre con una palabra de direccionamiento poderosa y Sisto también Castillo es de aquí de República Dominicana de Santiago de la cobertura de Yacer Rivas y serán dos hombres poderosos que tendremos en la palabra ¿por qué padres de la tierra? será un término que muchos no desconocen como él decía y ¿por qué hombres o sea ¿por qué no mujeres también? sí o sea estamos hablando de hombres que están engendrando por medio de la palabra por eso se le llama padre porque estamos queremos dar a luz ese glorioso propósito de direccionamiento a esos hombres ¿puede darnos la fecha? lunes 12 que ya está aquí o sea este lunes próximo lunes 12 de marzo en el auditorio CAR de los pastores Luis Enrique Blanco que nos han abierto las puertas pues ese auditorio cabe lo mucho y lo poco ahí estaremos Dios mediante a las 6 de la tarde en el kilómetro 2 de la carretera a las cejas para los que no están ubicados y decir que es gratis es un evento gratuito es un regalo que ustedes le están haciendo a su comunidad evangélica ahí pueden ir los líderes aunque no sean líderes religiosos también claro o sea será abierto pero como ya es en el ámbito cristiano pues van a entender porque es algo más profundo entenderán mejor ya los pastores y los líderes pero es abierto todo el que quiera participar bien puede y usted entonces representa repita la iglesia de las Guáranas si Avivamiento del Gran Yo Soy está ubicada en los jardines de las Guáranas con nuestra pastora Ana Rosa Hernández la mujer que Dios se está levantando para este tiempo poderosamente en las Guáranas ahí estamos brevemente quisiera escuchar de ustedes una reflexión 30 segundos como están viendo el mundo hoy día donde vemos a las juventud involucradas en tantos actos que preocupan mucho delincuencia atracos y el tema de los feminicidios ¿cuál es la visión de la iglesia evangélica en este sentido? yo creo fielmente de que Dios está haciendo algo y aún esta cumbre profética apostólica afectará a esos hombres para nosotros poder a nosotros para nosotros poder hacer un trabajo efectivo dentro no tan solo de la iglesia sino de nuestra comunidad sin lugar a dudas hay esperanza porque todavía hay vida o sea no todo está perdido y si se levantan hombres y mujeres convencidos de que Dios está haciendo aunque se vea dice la Biblia que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia o sea que Dios está haciendo y lo seguirá haciendo como dice esta alabanza Dios es fiel él él puede y es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre firme estaré pues solo Dios en el trono está amén si se puede claro que sí muchísimas gracias muchísimas gracias y necesitamos en estos momentos cosas muy buenas y positivas así es lunes 12 6 de la tarde en Incar carretera 2 kilómetros de la ceja 2 kilómetros de la ceja así es que a participar importantísimo evento hoy día se hace muy necesario gracias por venir y traernos esas palabras y esa alabanza muchísimas gracias Indiana gracias Francisco gracias por haber estado con nosotros nos vamos a una breve pausa retornamos con más aquí en de mañana un saludo Ya se acerca lo que San Francisco y toda la región estaban esperando. A partir de este 7 de marzo, comienza la gran reapertura del nuevo supermercado Porvenir. Ahora más grande, con nueva imagen, nuevas áreas, más servicios, más variedad y más barato. Con la calidad que tú mereces. Celebramos junto al pueblo con degustaciones, música en vivo e increíbles ofertas por todo el mes de marzo, exclusivas del nuevo supermercado Porvenir. La costumbre de vender barato. Yo me pregunto, ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor? Y para Corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal. La suerte fue que llegó Kiwi RK 150, un motor motor superior y que lo conocen en la bolita del mundo. Con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora. Y cuando tú vayas a comprar un montón de respeto, compre un Kiwi RK 150. No compre burro, bajo representar y tribuía por Moparinsa. Si compras un Kiwi, te lo garantizo yo que edite un palo. El 2018 sigue encendido en la pista MM Racing Speedway de San Francisco Antillo Salida Villa Tapia. Y este mismo domingo 18 de marzo, la primera carrera puntuable del campeonato Tauro Turbo de Moto Velocidad. Desde las 10 de la mañana hay contas más gratis hasta las 12. Además, la gran rifa de un secret Tauro Turbo. ¡Invitan Martín Templario, Mona Motor Racing y Telenor! Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. ¡Sea dueño de su propio paraíso! En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso mis proyectos los cumplimos a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrecen. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Extra, extra, Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno. ¿Pero qué es un palo? Noticia de último minuto, avanzando. Si no posee título deslindado, Vega Real le ayuda a diligenciarlo. Oye eso, ¿y a mí que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título? Cooperativa Vega Real le da más. En sus 35 años, Vega Real le da más. Cooperativa Vega Real, grande y confiable. La marca de las cooperativas. Estación de combustible Texaco-Cenovi, lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco-Cenovi, carretera San Francisco de Macorís con Trovas, kilómetro 12, Texaco-Cenovi, 809-290-8931, 809-290-81115. Te me ha perdido una muñeca. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Llegamos al momento de la entrevista central. En esta ocasión nos visita Brashan Lee. Él no viene como líder estudiantil en esta ocasión, sino como candidato a la vicepresidencia del Partido Revolucionario Moderno aquí en San Francisco de Macorís. Buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Gracias por recibirnos aquí en este espacio de ustedes para nosotros hablar un poco sobre lo que nuestra candidatura sea la vicepresidencia del partido mayoritario de oposición del país. El partido que todos queremos. Sí. ¿Cómo así? ¿Por qué? Mira, en la República Dominicana se ha venido viviendo un proceso histórico en los cambios políticos y se ha querido crear un partido que empatice al 100% con la sociedad. Entonces, con el sueño de Peña Gómez se comenzó lo que era el PRD. El PRD en un tiempo vino que compactó casi el 100% con la sociedad. En el momento que Peña murió hubo un movimiento social que sintió esa fuerza y la necesidad. Y ahora estamos volviendo a reconstruir un partido que compacte con lo que son las comunidades, con lo que son las juntas de vecinos, las organizaciones, los frentes de masa, con la sociedad en general. Porque si no creamos un partido que esté conectado con la sociedad, no vamos a poder transformar la República Dominicana. Por eso debemos comenzar por un partido que todos queramos. Para entonces poder crear una República Dominicana adecuada para todos los que vivimos en ella. A ver, darnos la oportunidad de brindarnos el café, como es el café caliente, y así continuar conversando. Perfecto, perfecto. Tere. Adelante Tere, gracias corazón. ¿Para qué tú quieres ser vicepresidente del PRM aquí en San Francisco? Me gusta esa pregunta, me encanta. Mira. Una pregunta interesante. Sí, porque... Mucha gente me la ha hecho, atento a que somos jóvenes. Mira, ahora me voy a estar discutiendo lo que es la ley de partido en el Congreso. Y la electoral. La ley electoral. Muchos de los jóvenes, tanto de nosotros, de nuestro partido, como de otros partidos políticos, han pedido que en la ley se añada, o se agregue, lo que es la cuota de la juventud. Yo estoy de acuerdo con la cuota de la juventud. Yo no. Pero no estoy de acuerdo al 100% de una manera. Yo voy que en la ley de partidos políticos y en la ley electoral que se está reformando, se agregue que a los jóvenes se les dé derecho de aspirar, pero no que por una obligación le den una posición en un partido político o en una boleta electoral. ¿Por qué digo esto? O sea, la cuota no está de acuerdo en la cuota. No voy de acuerdo con la cuota. Voy de acuerdo con que se le despegue. Con que se aperture. Exactamente. De forma libre. Se le dé la oportunidad, pero no con que se le obligue, porque... Imagínate que queramos aspirar a dos jóvenes a diputados, queramos aspirar a dos jóvenes a regidores o a alcaldes. Entonces, porque somos dos jóvenes no podemos aspirar. Entonces, no. Vamos a competir con los adultos. O de la otra manera, darle algo sin trabajar. Exactamente. Mira, esto es claro. Porque hay que rellenar, hay que cumplir con la cuota. La constitución dominicana es clara. Un ciudadano que pasa 18 años es mayor de edad. Aquí en la constitución no me habla de joven ni me habla de viejo. Habla que todos tenemos los mismos derechos y deberes a partir de los 18 años. O a mí me van a dar menos años de prisión por un hecho ilícito que yo cometa que a una persona mayor de 35 años. A mí me juzgan igualito. Entonces, si un adulto puede hacer algo, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿Qué me limita a mí hacer eso? Estoy de acuerdo con ti. Por eso nosotros hemos querido aspirar, porque queremos enseñar a la juventud que a nosotros no hay que darnos las cosas. Nosotros tenemos que ganárnoslas. Porque nosotros tenemos el mismo derecho que todos. Correcto. Con tu planteamiento veo tu vida política en esencia. en la forma que has decidido participar con esos viejos. No, no viejos, porque estaríamos... No, no, viejos, viejos. Ellos no se van a poner bravos conmigo. Ellos saben que a quién yo me refiero. A todos los que tienen ya cierta edad en el partido. Y parece ser... Yo quiero hacerte la pregunta directa. ¿Estás viendo en estos momentos que esa camada de hombres y mujeres que llamamos viejos de cariño? No es porque ellos lo saben todos. Que no lo hago de manera despectiva. Sí, no se nota. Entonces, este es el momento y que ese partido al que tú perteneces, el PRM, está dando esa oportunidad. ¿Tú lo ves que este es el momento más propicio? Es el momento más propicio. Porque estamos en la apertura de un nuevo partido político. Estamos en la apertura donde la juventud ahora mismo está encabezando todos los movimientos sociales y cambios en la República Dominicana. ¿Pudiera ser esta la prueba de fuego entonces para el PRM con esa apertura que tú hablas? Claro, porque no solamente aquí a nivel... Si nos damos cuenta, la boleta nacional es una boleta joven. La mayor parte de los vicepresidentes nacionales son jóvenes. La mayor parte de los subsecretarios nacionales son jóvenes. O sea, el PRM ha abierto la puerta a que la juventud se interese por la política. A que la juventud hagamos vida política. Porque realmente el PRM entendió algo que los partidos políticos no han entendido. Los que hoy dirigen los partidos políticos, tanto en oposición como el partido de gobierno, son las mismas personas que en 1970, al momento de su fundación, eran miembros del comité ejecutivo y del comité político. Los partidos políticos aquí no han tenido renovación. Entonces el PRM... El PRM abrió las puertas. Los partidos políticos tienen los mismos... ¿Tú con quiénes compites aquí? ¿Cuáles otros aspiran a vice? Bueno, aquí hay una camada de buenos candidatos, compañeros del partido, dirigentes históricos. Pero eso no nos limita a nosotros a... Menciónalo, por favor. Bueno, ahí está Jochi Tavera, está Tony Reyes, está... Déjame ver, el ingeniero Daniel Canela, está Pellegrin Lizardo, está... Pero Tony no se ha dejado verte, ¿no? No se siente. Está el compañero Polín, está la compañera Naceli, una excelente compañera, igual que el compañero Polín. Bueno, pues dura la competencia. O sea, es una competencia buena. Pasamos cinco vicepresidentes. Yo creo que no es tan dura, porque lo primero es que somos jóvenes y lo segundo es que tenemos la aceptación de la base del partido. ¿Qué le va a ofrecer Brian Lee al partido revolucionario moderno en San Francisco de Macorís en su candidatura vicepresidencial? Nosotros le ofrecemos al partido una renovación real. Le ofrecemos al partido que la juventud y los conocimientos que nosotros tenemos como estudiantes de ciencias políticas a entrarlo al partido, o sea, ponerla a la disposición para poder crear estrategias reales. ¿De qué manera? ¿Cómo lo van a hacer? O sea, ¿de qué manera? Nosotros somos personas conocientes de lo que son los procesos políticos, de lo que son estrategias políticas, de lo que es la política en general. Nosotros vamos a venir a enfatizar con los que son los sectores más demigrados del sistema. Nosotros recuerden que nosotros venimos de una larga data de vida social. Nosotros pertenecemos a los movimientos sociales, hemos enfatizado en todos los sectores y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Brian Lee es una persona que va a estar en cada uno de los movimientos sociales y sindicales que se den en cada uno de los sectores. Si, por ejemplo, me llaman ahora y me dicen que en el Santa Ana hay un problema, olvídate que yo como vicepresidente del partido voy a estar ahí apoyando, solicitando y dándole refuerzo a lo que esa comunidad entiende que necesita. Pero no solamente eso, sino que como vicepresidente vamos a luchar para que se respeten a los compañeros de la base que son los compañeros más maltratados, que son los que el día de las elecciones son los que salen a buscar los votos y nosotros los que estamos en los comités ejecutivos sentados en una mesa por este estilo. ¡Fulano! ¿Qué tú has hecho? Entonces, hay que acabar con eso. Brian, escuchándote, necesariamente para poder ver eso realizado hacia los partidos y no sufrimiento. ¿Tú crees en la democracia interna? Claro. Entonces, si tú crees en la democracia interna, hay un... una discusión que a pesar de que es una discusión nueva con una propuesta vieja, casi dos décadas, me refiero a la ley de partido, va, viene, va, viene, abiertas o cerradas. Las convenciones internas. Las convenciones internas. Deben de ser cerradas. Porque realmente si abrimos una convención en un partido político, hay partidos que quieren mal, mal, mal enfocar, mal enfocarla. Poner sus candidatos. Exactamente. Entonces, no debemos permitir que los partidos políticos impongan candidato en otro. Porque ellos no son los que van a votar el día de la elección. Los que van a votar son esos compañeros que saben y los que van a trabajar. Así es. Así debe ser. Así debe ser. La fiesta de la democracia de ustedes. ¿Qué porcentaje, Brian Lynn, tiene el padrón electoral de ustedes de juventud? Aquí votan cinco mil y tantos. Exactamente. San Francisco Macri. ¿Qué porcentaje es joven? Y que tú entiendes que te va a dar ese respaldazo. Porque la lista que mencionaste de tus competidores son duros. Mira, no te podría decir el porciento real porque no se ha hecho un levantamiento de lo que es el padrón completo. Los compañeros saben que todavía no tenemos 100% un padrón en mano pero sabemos que hay una buena cantidad de jóvenes inscritos porque los jóvenes están despertando dentro del PRM. Pero también hay muchos compañeros que pasan ya la juventud que se siguen considerando jóvenes. Por supuesto. Que la juventud no es un estado de edad. Exactamente. La juventud es un estado emocional. Están dadas las condiciones para la convención ahora el 18 de marzo. ¿Ya eso es ahorita? Sí, ya el próximo domingo. ¿Qué está dado eso en San Francisco? Por lo menos en San Francisco está dada. Realmente no se ha visto esa conmoción que esperábamos. Pero ya en los últimos días hemos visto que los compañeros en los sectores se han estado movilizando en la zona. Le ha faltado publicidad a ustedes como partido promoviendo estas elecciones a la interna. Es una de las cosas que nosotros llevamos al partido la publicidad. Por ejemplo el compañero Julio y Francis siempre me ven en las redes ven que yo soy una gente siempre que estoy con publicidad con cualquier cosa. Entonces son de las propuestas que nosotros llevamos modernizar un partido que por ejemplo es un proceso interno pero aunque sea interno la sociedad debe de estar interesada por poner el ojo en este proceso porque de aquí es que nace el interés para que las personas se quieran inscribir y comience la confianza nueva vez en un partido del pueblo. yo creo que tú has dado un mensaje claro de tu propósito te felicito tengo que hacerlo y sin intentar mediar en la favorecerte pero necesariamente tengo que felicitarte y que conserve esos ideales pero se da algo en la política tradicional y se desprende mi pregunta y es que en los partidos como en el PRM hay tendencias claro y por lo que tú estás proponiendo es que haya un partido y no tendencias exacto pero actualmente ¿qué tendencia te apoya? bueno mira Luis o Hipólito no no yo sería la tendencia de Hipólito Mejía Hipólito ahí estamos viendo y ya estamos tú sabes los efectos hombre muy hermoso no no ¿praya dentro de tu programa? pero él no responde ah bueno sí Hipólito Hipólito pero mira hay mucha gente que él me dejó claro de que en el futuro no debe existir esa tendencia exactamente si no nosotros entendemos que ahora mismo la tendencia que nos representa y que podría representar en lo inmediato pero tú entiendes que esa es la que tiene más más gente o la de Luis Abinader a quien por lo menos más ruido hace la de Luis Abinader no te podría eso es algo mediático podría decirte es algo mediático pero nosotros en este proceso en este proceso que estamos viviendo no decimos que Luis o Hipólito porque esto no es algo de ellos esto es algo de los compañeros esto es algo de la democracia del partido Ryan en tu programa existe algún planteamiento dirigido exclusivamente a la juventud ante lo que se está viviendo en el país de falta de oportunidades a ese sector tan importante claro nosotros queremos promover a la juventud no que haya una ley que diga como si quiere implementar que a la juventud hay que darle una primera oportunidad porque son jóvenes a la juventud hay que darle una primera oportunidad porque son seres humanos porque son seres humanos iguales nosotros vamos a luchar por la igualdad tanto de mujeres de hombres de jóvenes de niños de todos porque aquí todos tenemos las mismas condiciones si ser humano éxito en tu campaña y que el próximo 18 te vaya muy bien ojalá y bueno y los miembros del partido confíen en tu propuesta gracias gracias estás en la tómbola claro está en la tómbola enhorabuena gracias gracias a todos gracias gracias él aspira vicepresidente del partido revolucional moderno por acá por San Francisco de Macorís nos vamos a una breve pausa retornamos aún queda muchísimo más aquí en de mañana martín y Ana disfrutaban amorosamente sus cremosas habichuelas con dulce carnation todo iba perfecto las miradas la complicidad el amor hasta que llegó el último chin el último es mío el último chin es mío de quien fue la idea la temporada en la que harás lo que sea por comerte hasta el último chin la temporada de las más cremosas y sabrosas habichuelas con dulce carnation prepara las tuyas porque no es lo mismo sin carnation Nestlé a gusto con la vida ahora en alaber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional jumbo casa cuesta juguetón bebe mundo tiendas alis los palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de alaber para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes alaber rd alaber asociados con el servicio ya se acerca lo que san francisco y toda la región estaban esperando a partir de este 7 de marzo comienza la gran reapertura del nuevo supermercado por venir ahora más grande con nueva imagen nuevas áreas más servicios más variedad y más barato con la calidad que tú mereces celebramos junto al pueblo con degustaciones música en vivo e increíbles ofertas por todo el mes de marzo exclusivas del nuevo supermercado por venir la costumbre de vender barato el 2018 sigue incendio en la pista MM Racing Speedway de San Francisco Antillo Salida Villa Tapia y este mismo domingo 18 de marzo la primera carrera puntuable del campeonato Tauro Turbo de Moto Velocidad desde las 10 de la mañana y con la más gratis hasta las 12 además la gran rifa de un seger Tauro Turbo invitan Martín Templario Mora Motor Racing Este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso Gracias a Centum International Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad esto más que un premio es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes Agua Rosa para una salud hermosa Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana como debo agradecer a Siana Siana es donde vestir a la moda cuesta menos el micrófono está aquí está rozando con mi ganchito bueno pero ahí está esto es gracias a Siana en la calle El Carmen Esquina Papi El Ibero 809-588-2395 para mayor información Siana donde vestir a la moda cuesta menos Raquel ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces los microorganismos eficaces que hacen posible que usted desarrolle una empresa con responsabilidad amigable con el medio ambiente los que tienen granjas de pollo granjas avícolas granjas porcinas granjas ganaderas las carnicerías los restaurantes cero moscas cero malos olores cero gusanos también para los sépticos la planta de tratamiento los lagos en los campos de gol que muchas veces tienen un muy mal olor usted corrige esto con los microorganismos eficaces llame a José Elías Varga al teléfono 829-275-1120 y sea responsable desarrollando su empresa amigable con el medio ambiente francés bien y amigable con el medio ambiente es la clínica Ozon Nature Ozono Nature es una clínica que trata el dolor y las afecciones de salud de forma natural amigable con el medio ambiente vaya y visita al doctor José Tejada con un equipo de médicos y profesionales de la salud que atenderán de forma efectiva sus afecciones terapia del dolor ozonoterapia quisionología aplicada estamos en la avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribbean segundo nivel módulo 29 en su teléfono 809-294-6426 Ozon Nature la clínica que trata de forma natural sus afecciones de salud así es y yo debo recomendarle a las chicas visitar Anco Neivar para cuidar sus uñas poner sus manos precisamente manos expertas en la avenida presidente Antonio Guzmán Fernández Plaza Colonial ahí estamos Anco Neivar usted va a disfrutar de un rico trago tropical mientras le arreglan sus uñas de manos y pies se la pinta en gel la pone en cristal como usted quiera se hace la decoración las flores los detalles que a usted le gusta pues todos esos servicios se los ofrecemos en Anco Neivar 809-744-5910 para su cita ahora estamos laborando los domingos de 9 de la mañana a 12 de la tarde así que aprovechanos también en ese horario Anco Neivar cuide sus ojos y para cuidar sus ojos y verse bien óptica máxima visión solo marca solo prestigio las mejores monturas los mejores lentes los mejores cristales usted lo encuentra en óptica máxima visión en la calle Castillo esquina La Cruz San Francisco de Macorís en el 809-588-7675 óptica máxima visión solo marca solo prestigio bueno Supermercado Almanzar en las Guaranas les envía un mensaje que ya no tienen que salir de las Guaranas para buscar o encontrar lo que usted necesita en un supermercado porque ellos lo tienen todo un supermercado por departamento amplio y con todo lo que usted busca Supermercado Almanzar en la Juarana calle principal 34A Las Guaranas recordarles que aceptamos tarjeta Solidaridad también recordarles a Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty somos distribuidores exclusivos de los productos Bionaturia Organic Skin Care 829-497-9091 para mayor información producimos jabones orgánicos y también crema para el cuidado de su piel pero además de los servicios habituales de los peeling todos los servicios para proteger su piel para que usted luzca como siempre le digo muy bien por fuera pero también se sienta muy bien con los procesos de nutrición que llevamos y realizamos en Nutri Beauty Centro de Medicina Estética y Nutrición 829-497-9091 tenemos un contacto telefónico vamos a recibirlo buenos días buenos días yo quiero hacer una pregunta Julio adelante con quien hablamos con Tony aquí mismo de la Inver frente a Yoba salud señor yo quiero saber si no tengo que llamar para medio ambiente esta clara que tenemos aquí frente a la calle botando materia fiscal todas las cosas aquí muy frente a Yoba en la Inver en la Inver ah pues cerca de aquí en la planta si es de aguas residuales es AINAPA AINAPA que tiene que llamar y la autoridad de municipales poner en conocimiento también para que tomen las previsiones del lugar se supone que hay un vehículo que da servicio de extracción hay una brinata para eso por la parte de móvil creo que fue no eso es a veces que lo alquila lo alquila ok lo trae pero Inapa tiene una brigada para esa área de las aguas residuales así que al joven que nos acaba de llamar también puede dirigirse a la oficina de Inapa a poner su denuncia para que y darle seguimiento y nosotros de aquí nos llame todas las veces que sea necesario si no les resolvieron para nosotros mantener esto en la palestra por supuesto vámonos con el tema les corresponde en el día de hoy a Fulvio Urella adelante gracias Raquel gracias Francis hoy quiero compartir un tema un poco delicado tratar el caso de lo que está pasando con los terrenos en la cueva de la maravilla que pertenecen al CEA y lo que se quiso hacer en la Cámara de Diputados con esos terrenos pero antes quiero referirme a lo que es la ley de partido y ley electoral y a una comisión que se nombró en la Cámara de Diputados para darle seguimiento a esto orientándonos Rodríguez Marchena vocero la voz autorizada del Palacio dijo en un programa que este país clama que este país pide la continuidad de Danilo Medina por cuatro años más después del 2020 es insípido y sin forma pero eso no nace en él eso fue mandado a decir porque hay un plan elaborado estructurado y puesto en ejecución desde el mismo día que tomó la investidura como presidente 16-20 está en campaña para la reelección del 20 y cuando un hombre como Rodríguez Marchena lo dice el asunto es una afirmación de lo que está pasando que el país clama que la población dominicana pide le da esa con lo con nota de esa manera por esa necesidad que hay tan imperiosa de que continúe Danilo después del 20 que si no él se hunde la isla se hunde el barco esto lo traigo a colación por lo que voy a tratar más adelante se formó una comisión bicameral para tratar el asunto de la ley de partidos y la ley electoral y avanzó hasta un 80% y luego se estancó la mandaron a estancar y resulta que en el la intervención del 27 de febrero rendición de cuenta el presidente llama a las cámaras a que se pongan de acuerdo y por fin supuestamente le den fin a la ley electoral y la ley de partido ¿qué sucede? primero estaban unidos llevando este proceso con la oposición también para hacer una ley electoral y una ley de partido acorde con los tiempos modernos ahora están divididos la cámara de senadores por un lado y la cámara de diputados por otro ¿qué sucede? la comisión que eligió la cámara de diputados fue una comisión exclusivamente de peledeístas exclusivamente de peledeístas no hay uno solo de la oposición lo que vislumbra que esto no va a tener ningún resultado positivo con relación a llegar al fin de lo que es la ley electoral y la ley de partido esto no va a funcionar de esta manera porque ya se está mandando un mensaje para que esto no funcione y no se dé la ley de partido ¿por qué se quiere llegar al 20 sin ley de partido? precisamente por la reelección es por eso ¿qué traerá como consecuencia? una modificación a la constitución bueno el pueblo dominicano tendrá que prepararse para otra modificación a la constitución por los antojos que tiene el presidente Danilo de continuar en el poder y varios de sus funcionarios o sus funcionarios las focas que estaban aplaudiendo el 27 de febrero que le dieron más de 110 aplausos en dos horas y nueve minutos o ocho minutos esas quieren esa reelección pero ¿para qué se quiere la reelección? porque aún falta mucho más corrupción por hacer porque aún falta mucho más país que vender porque aún falta mucho más país para expropiárselo porque aún falta mucho más riqueza que tomarla para hacerse más rico para eso se quiere reelección los ejemplos nos han dado connotadamente que una reelección aún una en esta incipiente democracia causa un anidamiento de corrupción que se multiplica en el segundo periodo vaya usted a pensar un tercer periodo hacia dónde nos llevará a nosotros porque aún falta mucha cosa por hacer aún falta mucha corrupción por hacer vámonos a este ejemplo que está aconteciendo esta semana las cuevas de las maravillas las cuevas de las maravillas pertenecen a un sistema cárstico ejemplar único de cuevas hechas por las filtraciones de las aguas en la formación de nuestra isla que tiene exuberantes bellezas en su interior que usaban nuestros aborígenes como espacios para dar honor a sus deidades y también para desarrollar su cultura con pinturas y artes petroglíficos y jeroglíficos señores miren hicieron una fundación la fundación se llama fundación patronato cueva de las maravillas incorporada su presidente es julio víctor giraldis casasnova petro macorizano voy a repetir el nombre el presidente la fundación se llama fundación patronato cueva de las maravillas su presidente julio víctor giraldis casasnova unos apellidos que son típicos en la zona de san pedro de macorís resulta que este abogado en el 2011 tuvo un problema serio con una compañía con una empresa que se llama Antun Hernández y compañía Antun Hernández y compañía que le había alquilado un bien a este señor a este abogado y para sacarlo señores tuvieron que ir a juicio muchísimas veces porque el inquilino no se quería ir y hubo que analizar el artículo 3 del decreto 4807 sobre alquiler de bienes y él se aferraba a que él lo había alquilado y no se quería salir y tuvo una contienda bien larga con esta gente hasta que la compañía pudo ganar el pleito y tuvo que devolverle el bien este es el presidente de esta fundación patronato cueva de las maravillas incorporada pero detrás de él en otras ocasiones estaba el director de Aerodón en esos años y querían hacer un aeródromo o un aeropuerto en esa zona en esos terrenos para desarrollar turísticamente esas áreas con unas ideas muy maravillosas ahí estaban síndicos senadores diputados involucrados muy maravilloso resulta que a este patronato se le pretende otorgar nada más y nada menos que el equivalente a 16 mil tareas escucharon bien que el equivalente a 16 mil tareas del sea entregárselo a este patronato con este señor a la cabeza que no es más que una pantalla de los que hay detrás de él 16 mil tareas más de 10 mil metros cuadrados de terrenos para hacer esas obras y esas cosas que hay pero hay un acápice que dice que el patronato tiene derecho a venta Francis a venta de esos terrenos agudizando la situación porque ya es una una aberración al patrimonio del estado pero derecho a venta también es otra cosa que lo agudiza más y en qué en los valores que tienen estos terrenos ahí eso equivale a 270 millones de dólares 270 millones de dólares ese conjunto de gentes se atrevieron a llevar eso a la a diferentes estancias y caer a la cámara de diputados y cámara de senadores porque por ley tienen que aprobarse ahí en las dos en las dos porque es un asunto de patria otorgarle cuando son terrenos y patrimonio del pueblo cuando pasan de ciertas cantidades de tareas pero lo que pretenden hacer despojar al pueblo dominicano de una de las áreas más hermosas y patrimonio cultural e histórico con un valor de 270 millones de dólares más de 13 mil millones de pesos para este grupo de gente ay dios mío para eso se necesita la reelección y nunca se había oído eso no fue ahora que salió a relucir cuando llegó a la otra cámara cuando llegó a la otra cámara no había relucido relució ahora cuando llegó a la cámara de diputados porque el diputado José Laluz lo sacó a la luz pública para eso se necesita más reelección para eso se necesita porque aún nos queda mucho más corrupción por hacer enajenando el patrimonio del pueblo dominicano ya cójanselo todo cójanse el sea entero cójanse las playas cójanse las mejores montañas del país hagan sus mansiones por allá hagan de todo acaben con este país ustedes mismos los patriotas los funcionarios el estado el estado con un presidente ciego y sordo que no ven y entienden ni oye ni sabe de nada de aquellas cosas no sabe de nada él no sabía tampoco de eso entonces ahí está el documento oficial del senado de la república dirigido a la señora Lucía Medina Sánchez presidenta de la cámara de diputados eso fue el 17 de enero 2017 expresidenta entonces mandándole a decir que el senado aprobó en el año 2014 el estado dominicano y el consejo estatal del azúcar la cueva de las maravillas ya lo aprobó el senado que maravilla ya lo aprobó el senado y cuando el senado lo aprobó es porque en ese patronato de la cueva de las maravillas hay muchos senadores también involucrados y muchos políticos y muchos funcionarios son 270 millones de dólares más de 13 mil millones de pesos pero lo grave es que es de la tierra del pueblo que sigue el pueblo durmiendo y cójanselo todo acaben con todo cójanselo gracias Julio gracias por tu reflexión en este viernes nos vamos señores buen fin de semana esperamos encontrarnos el lunes con el favor de su sintonía pasenla bien disfruten familia buen fin de semana de mañana